Bijin ha alcanzado su fin. Parece que para lo único de lo que se habla de Bijin ya es para cancelarla, como si hubiéramos vuelto de nuevo otra vez a febrero de este año. En un tuit que en solo unas horas ha conseguido más de 13 millones de visitas, se ha hecho por fin la última cancelación a Bijin. Que para quien no os acordáis, Bijin, que es la pareja de Auronplay, ambos fueron cancelados en febrero por toda la polémica de los na-chis. En esta reciente polémica se la acusa de hacer tráfico de influencias, haciendo que pobrecitos streamers pequeñitos, inocentes y que no tienen nada que hayan hecho malo, se les ha expulsado por tratar a Bijin de ser una na-chis. Hasta ha habido marcas como Nesquik o esta otra empresa que se han puesto en contra de Bijin, cancelándola por lo malvada que ha sido la hora de hacer que baneen a este pobre chico de una serie del juego de Rust. Saquemos todos los picos y las antorchas y acabemos con la na-chi, que es Bijin, ¿verdad? O a lo mejor investiguemos un poquito más, pongamos un poquito más la lupa, veamos quién es esta persona, quiénes son las personas que están promoviendo esto y cuál es el verdadero contexto detrás de toda la funa. Porque sacar las antorchas y las picas es muy sencillo, solo requiere soltar un insulto random, pedir que alguien lo cancelen y ya está. Pero investigar es para la gente especialmente inteligente. La gente que no se queda con el instinto de manada, el instinto de rebaño que dicen, ¡Sí, vamos a hacer esa cancelación! Y no se molestan ni por un momento en ver las pruebas. Por eso, si estás viendo este vídeo, felicidades, estás un paso más cerca de alcanzar la iluminación mental. Después de ver este vídeo, no solo vas a entender todo lo que está pasando, sino además te va a dar rabia ver el asco que da la gente. Quedaos, porque esta investigación es seria. Pero antes de comenzar, debo decirte que las suscripciones están totalmente cerradas. No importa cuánto lo intentes, ya no te puedes suscribir al canal y es que solo los veteranos del canal pueden permanecer aquí suscritos. Todos los nuevos, lo siento mucho, pero habéis llegado muy tarde para formar parte de este selecto club que son los veteranos del canal. Gente fachera, facherita que lleva años aquí suscrita y que ha pasado conmigo. Todas las funas que han hecho falta para ganar sus medallas de veteranos. Todos los demás, lo siento, ya no os podéis suscribir. Tendréis que revisar manualmente los canales de la review, las sin filtros y what the aim, si queréis ver si subí algún vídeo nuevo. Comencemos por el principio. ¿Qué es lo que ha sucedido? Recientemente hay muchos streamers que están jugando a una serie de un juego que se llama Rust. Esto no es importante. Pero la cuestión es que dentro de esta serie está tanto AuronPlay como su pareja, Bijin. Los dos están siendo cancelados, aunque más Bijin que Auron en esta ocasión. Pero Auron también lo están funando por supuestamente tráfico de influencias. Es decir, que están haciendo cosas no por Bijin, sino porque Auron en este caso sería el que tendría el poder. Y obviamente por su pasado de na-chi. Para el cual supuestamente la gente diría que ellos habían nacido para eso. Pero vamos a ver en realidad lo que está pasando. La historia que cuenta la gente es que un pobre chico inocente que no le ha hecho nada a nadie, el pobrecito, fue matado por Bijin dentro del juego. Y como que le hizo una bromita de que lo confundió con un judío, pues ay, qué mala que es Bijin, que me han baneado el juego por su culpa. Ay, cómo se le notaba en la voz del resquebora. Ay, 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 ay. El Twitter original dice así, por parte de un tal F Camiones que dice, de P madre, ella puede hacer todo lo que le dé la gana y yo hago una broma y se me expulsa. De P madre, colega. Y aquí muestra un mensaje de los administradores del juego que dicen, hola F Camiones, desde administración hemos recibido varias menciones acerca de tu comportamiento y el de tu chat en una emisión. Un comportamiento con Bijin. A esto, básicamente, la gente se volcó en contra de Bijin porque qué malvada Bijin que ha provocado la expulsión de un pobrecito ser inocente que solo hizo una bromita sin mala intención. Total, que la gente, bueno, se mega hipervolcó con esto diciendo, ay, qué mala que es, es verdad, qué horror de persona. Es gracioso que lo tengo todo bloqueado, por cierto. Punaron a un inocente, es humor y se han pasado, bla, 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 bla. Total, que este chique, que es aliada feminista, publicó otro tú diciendo, gracias a todos. ¿Cómo me estáis apoyando? De corazón. Ay, qué buen chique, aliada feminista. ¿Cómo alguien puede odiar a esta persona tan maja y maravillosa? Bien, antes de ver lo que pasó en los streams, que también es realmente relevante, vamos a ver lo muy aliada de buena persona que es este señor. Porque según la gente, qué insulto llamar na-chi a un na-chi no es insultar, es decir la realidad. Así que vamos a ver qué es lo que es este aliado feminista que escribe con lenguaje inclusivo. Haciendo una búsqueda rápida, podemos ver que él es tan buena persona, que se dedica a expresarse de J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter, con cosas tan buenas como insultos, como P, como Z, y además le desea la M. No, oye, un aliado feminista muy bueno. Eso sí, solo con las mujeres que le conviene. Con las mujeres que no son de parte de su espectro político, entonces esas están muy mal. Pero esto no es lo único, porque esto ha sido con cinco minutos de búsqueda. Tenemos también a él expresándose de las mujeres así de esta manera, si las Z fueran ladrillos, mi DM de Instagram sería un castillo, Z en el iPhone, menudo P te daba Z, no, no, definitivamente un aliado feminista de los clásicos, de los clásicos. Luego dedicándose a hacer bromas, el tipo que se dedica a criticar a Billín porque, ¡ay qué Billín! ¡Es una na-chi! ¡Qué mala Billín, que es una tremenda na-chi! ¡Ay qué maldita! Mientras él se dedica a hacer bromas con el caso de José Bretón, en fin, un caso realmente turbio, honestamente. Y estos Edgy's de Twitter se dedican a hacer bromitas con él. Hace tweets diciendo, ¡nombres de mujeres infieles! Y pone un montón de nombres, y luego termina refiriéndose a una tal María como una P. ¡Qué gran aliado feminista, oye! Este tweet, 10.000 me gusta. Oye, pero todo está bien, porque como que es zurdo, pues claro, es de nuestro espectro político. Vamos a aplaudirle porque, ¡ay! Que son todo bromitas, ¿no? Bromitas misóginas, machistas, muy sanas. ¿Alguna Zeta fea, pero con ganas que sea G como nadie con la que acurrucarme por Valencia? Este es el típico misógino, el cual odia a las mujeres con toda su alma, se refiere a ellas con todos los insultos posibles, pero luego quiere terminar manteniendo relaciones con ellas. Muy maravilloso. El típico aliado, el típico aliado feminista que vemos a diario en Twitter. Y lo peor es que las tipas literalmente le preguntan, ¡una cerveza! ¿Qué nivel? Cualquier persona que sea capaz de venir a decirme, ¡No, pero es que son bromitas sanas, son bromitas misóginas y machistas! Pero son muy sanas, ¿sabes? O sea, son solo bromitas que no significa que él realmente sea machista. Él en realidad es todo un aliado feminista, ¿eh? Que lo sepáis. Gracias a todos que me estáis apoyando. ¡Ay, qué aliado feminista! Creo que nadie en este mundo piensa que de forma honesta, Bijin sea una na-chi. Aunque las cosas que hacía ella por 2013 eran de humor de muy mal gusto, lo cual ya he hablado de ella un montón de veces, podemos decir que ella no es objetivamente lo que eran los alemanes a principios del siglo pasado. Sin embargo, sí que tenemos que pensar que este tipo que se dedica a tratar a las mujeres de esta manera, a desearles la M a mujeres que no conocen únicamente porque no está dentro de su espectro político, ¿tenemos que pensar que él es todo un aliado feminista? Eh, no me hagáis reír. Porque esta gente es la misma que se dedica a llamar a Bijin, que es una na-chi, por en su día haberse dedicado a hacer bromas al estilo de la basura que se dedicaba a C en 2013, hace ya 10 años. Sin embargo, este tío que hace solo unos pocos meses estaba diciendo barbaridades sobre las mujeres, incluso deseándola M a mujeres que no están dentro de su espectro político, tenemos que entender que lo suyo es... ¡Sólo es humor negro! Ah, pero lo de Bijin no, ¿no? Bijin sí que es esas cosas, pero este tío es solo... ¡Es solo humor negro sanito! ¡Él es... hace un opitazo! Ya empezáis a ver por dónde va la hipocresía barata de esta gentuza ridícula de Twitter, ¿no? Bien, pues hay cosas peores todavía con las que podemos hablar sobre este tío. Y de nuevo, aún no me he metido en el contexto. Cuando me te ha dado todo el contexto profundo vais a flipar todavía más. Porque los amigos de este tío son, me atrevo a decir, que incluso peores de lo que era Bijin hace 10 años. Este tipo de aquí, que es este Macaulicaulkin que está aquí justo después de una fiesta, se junta con este otro ridículo de aquí. Y dejadme explicaros quién es su amiguito, porque tiene bastante traca. Hay una serie de palabras demasiado sensibles que no puedo decir aquí, pero él literalmente hace tan solo un par de días, en un stream que estaba haciendo en conjunto con este ridículo de aquí, que este es el que acabáis de ver, el Fcamiones de Twitter, el que se dedica a tratar a las mujeres como la peor basura y a desearles la M por no estar dentro de su espectro político, es esta cosa de aquí. Pues su amiguito, que es este otro de aquí, se puso en un stream a decir la siguiente barbaridad. Voy a tener que censurar casi todo, y ahora os explico el porqué. En fin, probablemente no habéis escuchado nada de eso, porque solo puedo poner el Gora. Gora significa viva en vasco, y lo que dice a continuación de eso, menciona una banda de gente que se dedicaban a poner artefactos explosivos en España, y que acabaron con la vida de más de 800 personas. Y este payaso de aquí, que de nuevo, es el amiguito de este tipo de aquí, estuvo dedicándose a decir viva esta banda, que todas las cosas que hicieron acabaron con la vida de más de 800 personas en España. Aquí tenéis algunos titulares de ejemplo de las barbaridades que hizo esta banda en España. Sumado a eso, este ridículo lleva años poniendo cosas como que va a gritar Gora, la banda, y lleva diciéndolo constantemente a lo largo de varios tweets a lo largo de varios años. De nuevo que va a hacer lo mismo, va a gritar eso, y también hablando con otros de sus colegas, que de verdad este tipo es la cosa más extremadamente racista que existe. Un tipo que se dedicó a decir auténticas barbaridades en contra de la gente de Latinoamérica. Y como podéis ver aquí, este mismo tipo de aquí, se dedica a jugar con este tipo que ahora está dedicándose a funar a Bijín, porque, ¡ay! Es que Bijín es muy na! ¡Mmm, mmm, mmm! Sí, en cambio esos amiguitos no los va a llamar terror. ¡Ah! Ni tampoco se va a poner a hablar de lo extremadamente racista que es uno de sus amiguitos. ¡No, no, no, no! De eso mejor no va a hablar, pero sí que va a hablar de cómo J.K. Rowling merece la M, de cómo las mujeres son unas pedazo de Z y tratarlas de P. Definitivamente de eso sí que va a hablar. ¿Estáis viendo ya, no, por dónde va la hipocresía de este tipejo de aquí? Pues esperad, que aún esto ni siquiera ha empezado. ¿Cómo es posible que la gente se dedique todavía a llamar a Bijín, que es una na, ejem, ejem, chi, por bromas y humor negro de mal gusto y ataques que hacía en 2013? Sin embargo, a unos tipos que se dedican a día de hoy, hace tan solo unos días, a decir, ¡VIVA una banda! Que acabó con la vida de más de 800 personas, a ser extremadamente racistas con gente de Latinoamérica, a desearle la M a mujeres porque es que no coinciden con mi espectro político. ¿Cómo la gente puede todavía estarse? Dedicando a cancelar a Bijín por cosas que pasaron hace 10 años, que yo fui una de las víctimas de eso que pasó en ese momento, que yo he sido capaz de perdonar, que Bijín ha pedido perdón un millón de puñeteras veces acerca de ese tema y lleva muchos años sin hacer nada de eso, mucho antes siquiera de que empezasen a funarla. Lo hizo por su propio pie, no porque empezó a la funa, pero en cambio a un acosador, misógino, machista, que se las da de aliado feministo, que es este tipo, le están aplaudiendo las tonterías. ¿Cómo es posible? Un tipo, que por cierto, para redoblar más la apuesta, quiero que veáis esto, encima es que dice que apoya a Coscu, que es que, es que lo tiene todo, el aliado feministo. Y no solo eso, eh, que tiene más. Que encima es fan del delincuente de Wismicook, ya lo que le faltaba a este tipo, vamos, durante años se ha dedicado a burlarse de mis fans, esto en concreto de una chica que decidió tatuarse pambisita en el brazo, diciendo que me odia muchísimo, cuando en la vida de este enfermo le he hecho nada, para que me odie muchísimo, pedazo de enfermo mental que está el tipo, fijaos que enfermo que está, que se dedica a ver mis puñeteros streams. ¿Cómo de loco tienes que estar para odiarme muchísimo y ver mis puñeteros streams? Burlarte de mis fans, usando argumentos tan pobres como, ¡Ah, Dallas, tú eres lo que estás criticando! Argumentos cero, lo viene por parte de un pedazo de misógino, machista, que finge ser un aliado feministo. Y peor, deseándome la M. Fijaos lo que pone, siento comunicaros una noticia muy triste que me acaba de llegar, me acaban de decir que acaban de encontrar a Dallas Review solo en casa, tranquilo, viendo una peli antes de dormir, y que no le ha pasado nada malo, pedazo de enfermo. De esto, hace menos de dos años, un año y medio nada más, que hace que me estaba deseando la M a mí. ¿Por qué? Porque es un pedazo de enfermo. No hay otra palabra para poder definir esta clase de gentuza, son auténticos acosadores. Pero, oye, que él respeta mucho a los trans. ¿Qué coño os cuesta respetar los pronombres? ¿Y no usar el dead name? ¿De verdad soy sin decir esto algo? Y yo me pregunto, ¿qué le cuesta a él no desearle la M a gente que no conoce absolutamente nada? Como a mí, como a J.K. Rowling, u otros famosos que él odia muchísimo porque está mal de aquí. Ay, eso le cuesta mucho, ¿verdad? Es cierto, eso le cuesta mucho. Ahora, él es muy feminista y respeta mucho a los trans. Ay, ay, denle un premio, por favor. Loquísimo, ¿eh? Ah, pero espérate un momento, que él luego es tan moral que lleva muchísimo tiempo atacando a Bijín en su Twitter diciendo cosas como No he comentado nada del tema porque no me apetecía, pero esta captura me parece poesía. El tweet, su cam, haciendo referencia a Bijín aquí, por cierto. Y los suscriptores que no entenderán ni lo que significa el na- Chismo y que van a defender a Bijín pase lo que pase. ¡Ja! Y termina. ¡Me da miedo! ¡Ay! ¡A día de hoy tengo miedo! ¡Ay! De verdad, ¿cómo se puede ser tan cara dura? El pedazo de acosador que se dedica a desearle la M a gente como yo, como J.K. Rowling, y va a hablar de que, ¡Ay! ¡Es que Bijín es esto! Esto porque ella se dedicaba a hacer humor de mal gusto hace 10 años, Bijín es que es un peligro. ¡Me da miedo, Bijín! Ah, pero ¿a ti no te das miedo a ti mismo que te dedicas a insultar a las mujeres? ¿Has sido un pedazo de misógino, machista, acosador? Eso no, eso no te da miedo. Que usa esto de las fans guatemaltecas de Auronplay, para los que no lo sepáis, que a lo mejor no entendéis muy bien los que sois de Latinoamérica, esto, hay mucha gente de España que usa ese término de forma peyorativa. Es decir, un término xenófobo para referirse a los latinos. No sé en qué momento se popularizó el usar Guatemala como insulto, pero hay muchos españoles, que este tipo es español, que usa lo de las fans guatemaltecas como un insulto xenófobico. Que lo sepáis. Y todo porque él tiene una batida de ego por sí mismo, ya que Grefg lo invitó a su basura de premios de los slant y él quería que votaran por su baile, porque sabe que su baile humillará a la Auron bailando pepas. Xenófobico, machista, misógino, amigo de tipos que se dedican a vanagloriar a bandas que se dedican a acabar con la vida de la gente durante un montón de años. Este tipo intenta competir contra Auronplay. Un tipo que tiene el ego tan extremadamente subido que se dedica constantemente a vacilar y celebrar cuando consigue nuevos seguidores. Y lo peor es que esta funita reciente a Beijing le ha hecho ganar una barbaridad de seguidores. Fijaos cómo se dedica a vacilar de que ¡Ay, ya tenemos 50.000 seguidores! Y además, gente con menos de 143.000 seguidores opinando, porque él tenía esta cifra cuando publicó este tuit. Y es como, ¡Ah, si tienes menos seguidores que yo, no puedes opinar! ¡Gracias por los 150.000 seguidores! ¡Ahora podemos invadir Huelva! ¡Mira, tengo más seguidores que habitantes de Huelva! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira, tenemos más de 120.000 seguidores! ¡Podemos invadir esta ciudad! ¡Oh, oh! Patético, ¿eh? Pero extremadamente patético el ego tan desmesurado que tiene este payaso que quiere compararse además con Auronplay. Lo peor es que literalmente la gente ha hecho famoso a este tipejo, que es lo más preocupante. Una persona tan hipócrita, tan acosadora como él, que se haya hecho famosa, a costa de ser un acosador. Es increíble. Y solo hoy por esta funita, quiero que veáis, ¿eh? Tenía 154.000 seguidores y ahora fijaos cómo sube esto. Mirad, ¿eh? Por hacer una funa a Beijing y a Auron. Fijaos. ¡Placa, plá! ¡Claro que sí! Haciéndote famoso a costa de ser un pedazo de acosador y un pedazo de hipócrita. ¡Bravo! Maravilloso esta gente de Twitter, ¿eh? Muy bien, gente de Twitter. Así me gusta. Y todo por qué, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, pues lo que pasó fue lo siguiente. Fijaos, ¿eh? Que esto está fuerte. ¿Es una casa? Hostia. Hay gente. ¡Hola! Vengo en Son de Paz. Vengo en Son de Paz. Vengo en Son de Paz. Son de Paz. Sí. Son de... ¿Qué ha pasado? Son de... ¡Oh! Que vengo en Son de Paz. ¡Hombre! ¡Vamos! Fijaos la cara que pone y ahora presta atención a lo que se pone a decir su chat. Que obviamente si el tipo es un enfermo podéis esperar la clase de comentarios que va a dedicarse a poner su chat. ¡Ay! ¡Cómo se le notaba en la voz del resquebora! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Te jode! Después de dedicarte a publicar un montón de basura de puro acoso ya no en contra de ella sino en contra de cualquiera en contra mío en contra de hasta la propia J.K. Rowling en contra de todas las mujeres mientras te las has de aliado no y aún dices ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo se le nota que está ardida! No, después de todo lo que has hecho aún pensarás que no va a estar ardida contigo. Es que tiene un par de huevos este tipejo, ¿eh? Un par de huevos pero así de gordos. Y fijaos lo que hace su chat. Se pone a poner Billin SS para los que no sepáis la SS Gestapo era como el ejército personal de un cierto pintor que existía por la Alemania de allá del 1930. Fijaos lo que dice, ¿eh? ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Pues nada, ya sabemos quién vive ahí. Me ha matado con ganas, ¿eh? Me ha matado... Me ha matado con sentimiento. ¡Qué fuerte! Lo está diciendo todo el chat. Yo no necesito decir nada. Lo está diciendo todo el chat. Lo que dice el chat. SS La N hostia. Tenía que ser Billin. Te vio cara de peruano. Uluki SS. Cuidado que Billin se ha pensado que eras N. Te confundió con un judío. Y este tipo se ha que decir ¡Ah! Ya lo dice todo el chat. ¡Ja, ja, ja, ja! Claro, porque él sabe que si dice alguna de esas barbaridades le banean, no del juego, de Twitch entero. Hay alguna especie de moda que se dedican a contratar a pedazo de enfermísimos para llevar sus marcas en Twitter y los de Nesquik, pues, se dedicaron a apoyar a este tipo que es ampliamente machista, misógino, xenofóbico y amigo de gente que se dedica a decir GORA e... Ejem. Ya sabéis. Porque, ¡ay! ¡Qué malo que es! ¡Unámonos a la causa para defender a este aliado de feministo que es súper machista! ¡Unámonos! Ese es el nivel de que has rebajado tu marca en Nesquik. ¡Qué asco! ¡Vomitivo! Y no solo eso, sino también otras marcas como esta basura de aquí que dicen Beijing siempre ha sido más de campos de concentración que de libertad de expresión. Y tienen los huevos de hablar de campos de concentración una basura de marca hedionda que literalmente es una marca que da cáncer. ¡De forma literal! Se dedican a vender cáncer. Y te pasas por su basura de Instagram y ves que además ya no solo es que se dediquen a promocionar el tabaco sino que promocionan activamente la María y ponen tal cual imágenes de porracos porracos de María pasteles de María imágenes de cogollos de todo tipo más porracos necesitas María usando la marca de los Minions que seguro que esto no tiene licencia para hacer esta asquerosa basura ojalá les denuncien los que tienen la marca de los Minions poniéndola como si estuviera lleno de María o sea literalmente ya no solo es que den cáncer sino es que además crean psicosis porque la marihuana es mucho peor que el tabaco normal porque tiene todas las consecuencias del tabaco normal sumado a un montón de problemas que causa la María no solo la psicosis sino además un montón de problemas mentales que da la María aquí tenéis una lista de todos los problemas mentales que causa la María y cualquier persona que se atreve a decir que eso es mentira que la marihuana es natural ¿sabes que es natural también? el mercurio a ver que pasa si te tomas un vasito de mercurio de verdad gentuza ridícula ¿en qué clase de sociedad de mierda estamos metidos? yo honestamente no termino de comprenderlo es algo que me explota la cabeza no termino de entender cómo es posible que Bijin lleve un montón de años pidiendo perdón acerca de esta basura que de nuevo vuelvo a repetir cambió y dejó de hacer eso mucho antes siquiera de ser famosa mucho antes de que la afunaran por primera vez que ya no sé cuántas veces ha pedido perdón ya no sé cuántas veces ya hemos podido ver que ya no hace lo mismo que hacía en su día y repito lo digo yo como persona que fue víctima del acoso que hacían en su día Bijin y Auron ya sabéis todos lo que me hicieron yo he sido capaz de perdonar sin embargo tenemos auténticos acosadores mal de la cabeza en twitter haciéndose los moralistas diciendo oh llamar a Bijin lo que es no es insultar y este tipo como lo tenemos que llamar exactamente enfermísimos pero enfermísimos todos y luego encima marcas aplaudiendo esto una marca de chocolate para la leche que es el Nesquik dedicándose a apoyar esta basura pero que clase de gentuza contratan los de Nesquik de verdad me gustaría saberlo honestamente y una marca que literalmente da cáncer a sus clientes de forma literal hablando de campos de concentración menudos enfermos que sociedad más loca en la que estamos de verdad es algo que no termino de explicarme no termino de entender y por favor que si habéis llegado hasta aquí me gustaría ver vuestras opiniones en los comentarios quiero ver que hay gente que ve las cosas como yo las veo me hace sentir honestamente frustrado pasarme por twitter y ver que hay tantísima cantidad de escoria y fijaos lo patéticos que son que literalmente se creen que ellos son los vengadores y que Bijin es Thanos y que están todos en contra de Bijin que es Thanos en verdad están mal de la cabeza están honestamente muy mal de la cabeza haciéndole bromas a Bijin diciendo que para qué quiere tanto gas o sea auténticamente mal de la cabeza esta gente y esta basura tiene más de 100.000 visitas eh y ojo porque solo hablan de Bijin de que Bijin que mala que es que mala que es volviendo a sacar las polémicas de hace 10 años como si fuera algo reciente por las cuales que ya no sé ni cuántas veces ha pedido perdón es que de verdad ah no pero que mala que es Bijin y que bueno que es este aliado feministo de aquí que usa lenguaje inclusive ay eso sí hay una cosa que honestamente si que tienen culpa a Auron y Bijin y es que carajo hacen colaborando con esta gente no me lo explico lo peor es que encima ceden a la presión a la presión popular y los administradores encima le ofrecen de nuevo volver a la puñetera serie y el dice ay no porque yo soy muy digno y no voy a estar en esa serie donde está lleno de gente tan malvada no yo que soy un aliado feministo y lo peor es que encima tengo muchos comentarios llenos de gentuza aplaudiendo de la tontería a esta gente es que es increíble sin más a vosotros como audiencia os recomiendo apoyar el contenido que decidan hacer por su cuenta sin estar colaborando con esta clase de gentuza acosadora de twitter porque encima lo peor es que toda esta clase de ratas están ganando un montón de fama especialmente gracias a Auron como ya ocurrió en el pasado ya os comenté anteriormente de que Auron no tiene amigos sino que tiene parásitos y esta gente viene aquí a parasitear creó el mismo un drama atacando a Bijin gratuitamente acusándola de cosas horribles y luego el mismo crea otro drama porque le echan de la serie sin embargo de sus amiguitos racistas y que le gusta apoyar a Etarras de eso no va a hablar en absoluto con los que está a día de hoy haciendo stream maravilloso que sociedad eh un tipo que me insulta de gratis que me odia muchísimo pero que pone imágenes mías enteras dentro de su perfil pero eh que el chat de Bijin la apoye le da miedo le da miedo patético tremendo mitómano chicos si te gustó el vídeo de hoy no olvides compartirlo pero recuerda que ya no te puedes suscribir os tengo a vosotros como el último bastión en contra de la ridiculez que hay en redes sociales la gente patética extremadamente hipócrita como esta gente de aquí os tengo como los últimos seres racionales de este planeta parece que ya estamos en el planeta de los simios no olvides que ya no te puedes suscribir y que si quieres ver si subió vídeo nuevo tendrás que revisar los canales de la review de las sin filtros y what the game y así como siempre hasta mañana amiguitos míos no te puedes suscribir no te puedes suscribir no te puedes suscribir